La lectura que yo les traigo 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 Pero lo que dijo Por el bien de esta gente que están aquí Para que crean que tú me has enviado Después de decir esto Y el que había estado muerto salió con las manos Y los pies atados con ventas Y la cara se envuelta en un lienzo Jesús le dijo Desájelo, déjelo ir Esto es palabra de Dios Esto es palabra de Dios Amén, gloria a ti Y en esta noche El Señor Lo está hablando cada uno de vosotros Porque el Señor sabe que aquí también Habemos muchos muertos Le digo que habemos porque yo también me encuentro así Aquí vemos a Lázaro Que Lázaro está representando A ese hombre enfermo A ese hombre que está caído A ese hombre que está herido A ese hombre que camina hacia la muerte Porque Lázaro caminó hacia la muerte Cuando Jesús se le acercó Y le dijo Quiten la piedra Su hermana Marta Que estaba allí Le dijo Maestro Ya hace cuatro días Que está muerto Y que fue lo que le dijo Jesús Marta, Marta Si creyera Pegas la gloria de Dios Y yo le digo a ustedes ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a Marta? Porque Marta no estaba confiando en Jesús Marta No estaba creyendo en esas promesas Que Él no había dado Donde Jesús vino Porque Jesús El Padre Celestial lo envió Para sanar el enfermo Para levantar el herido Para levantar esos caídos Todos esos cuchillos Para eso el Padre Celestial Mató a Jesús Por eso es que Jesús le da la gracia a su papá Le dice Gracias papá por haberlo enviado Porque Él lo envió Para sacarnos a nosotros De todos estos tormentos Y de todas estas cosas Que Él encontraba Así estaba Marta Marta no tenía confianza Marta no estaba creyendo Porque le dice Hace cuatro días Nosotros sabemos Que un muerto Después de dos días Si no está preparado Creo que Que apesta ¿Verdad? Y eso mismo Le dice Marta Marta Jesús Ya hace cuatro días ¿Cómo tú no vas a sacar Ese muerto de ellos Tanto tiempo que está muerto? Tantos días Pero Jesús le dice Marta Marta Si tú creyeras Verás la gloria de Dios Y le mandaron Quitando la piedra Y cuando quitaron Esa piedra Le dice Y le grita Lázaro Salte allí Yo estaba leyendo La versión de mi esposo Y dice Levántate Yo sé que hay otra que dice Levántate La mía dice Salte allí Y cuando el Señor Le dice Levántate Porque era que Él estaba Como dormido Porque Supuestamente Esto es como Una historia Que ellos hicieron Pero Lázaro Estaba en una cueva Él estaba detrás Con una piedra Cuando quitaron Esa piedra Porque eso era Una cueva Donde él estaba escondido Ahí era el que estaba enterado Y Lázaro Estaba con vendas Por todo el cuerpo Y tenía unos liensos En la cara Cuando él le dice Salte allí Yo me imagino Que como él no podía caminar Él iría Haciendo así Brincando ¿Verdad? Y esta noche ¿Cómo estamos nosotros? Cada uno de nosotros Porque comienzo conmigo Estamos metidos En una cueva Tú estás en una cueva Por tu enfermedad Yo estoy en una cueva Tal vez por tristeza Por desaliento Por falta de comprensión Por tantas y tantas cosas Que nosotros estamos pasando Porque nosotros El Señor Cuando nosotros Venimos donde él Y nos dice Salte la cueva Salte esa cueva Que tú te estés encontrando Y confíe en mí Porque para eso Yo vine a este mundo Para eso Yo vine aquí a la tierra A darles la libertad A libertarnos cautivos A sacarnos De toda esa incertidumbre Que nosotros nos encontramos Jesús Le da la orden Que quite la piedra Ay bendito Señor Cuando Yo me Yo iba a preparar este tema Yo decía Señor Que tú quieres que yo hable Yo estaba acostada En la cama Y el Señor Me dice Levántate Cuando yo sentí Que el Señor En mi corazón Me dijo Levántate Yo quedé de pie Y quedé de pie Porque yo sé Que el Señor Lo está mandando A nosotros A que nosotros Vendamos a su pueblo Para que su pueblo Puede confiar en él Para que su pueblo Sienta las promesas Que él tiene Y esa es la promesa Que esta noche Él tiene contigo Él quiere que tú Te levantes Que tú tengas Más confianza Que tú dejes Todas las situaciones Que tú te encuentras El Señor Jesús Nos dice Levántate Y nos está diciendo Desátenlo Y déjelo a mí Otra versión dice Desátenlo Y déjelo a mí Así lo está diciendo El Señor Quítate la venda Desátenlo Y camina Confía en mí Confía en mí Para que yo pueda Hacer lo que tengo Que hacer contigo El Señor El Señor Estuvo hablando A través de May Hoy esta noche Sinceramente Yo no tuviera Ni que predicar Porque el Señor A través de nuestra Hermana May Ella está diciendo Todo lo que el pueblo Las necesidades Que estamos pasando Porque el pueblo Está cargado Nosotros Nosotros digo yo Porque me incluyo Estamos cargados No estamos teniendo Esa confianza Que nosotros tenemos Que tener en nuestro Dios No estamos confiando No estamos dejando Que sea la situación Del mundo Estamos dejando Que sea el mundo El que nos aprote No estamos dejando Que sea Jesús Que nos llega A sacarte De donde nos está Por eso que nos dice Sal de allí Como le gritó a Lázaro Sal de allí Dios nos pide Que salgamos Y que volvamos a la vida Y que pongamos Toda nuestra confianza En su Hijo Ese Hijo Que él vio Ese Hijo Que vino A dar una vida Ese Hijo También Te ordena esta noche Sal Quítate la venda Quítate la venda Y camina Brinca Salta Pero salte En el pueblo Donde te encuentras Porque Dios Nos está pidiendo Que nos levantemos Y que nos levantemos Y que nos levantemos Y que nos levantemos